No hay galla, siempre quiere cansar, hermosas coplas, cantabal. Argonia, tierra del sueño, cuando llegan a navales todos quieren ser dueños. Argonia, los comiscapes, los que nos encontrarán, con el rato de la espuma, azul del cielo y del mar. Por antes que te quieren contagiar, su familia está con el silencio, en la sube el vino en el tablo, para alegrar nuestras penas. Argonia tiene un ambiente especial, si ella no puede vivir y su gente tiene un granito de sal, que en sus adentros se sienten. Argonia tiene un ambiente especial, si ella no puede vivir y su gente tiene un granito de sal, que en sus adentros se sienten. ¡Aplausos! ¿Dónde fueron los escudos? ¡Que rotas de lujo! ¿Y tú le acabas con nada? ¡Que vuelvas con nada! ¡Tiene el peón perillado, pues sin compasión! ¡Cala de lleno se guía la especulación! ¡El pueblo entero te añora y siente por ti! ¡Que te fuiste un buen día del mayo de abril! ¡Del mayo de abril! ¡Del mayo de abril! ¡Del mayo de abril! Passaron casi dos años, la canción hace venido Y en solo aquella juzgaba que hay y fue para la construcción ¿Dónde está tu patrimonio? ¡Qué heat detun drieelen, tus sencitos te ha caído! ¡No pasa el patrón! ¡No digo que vieres tíos estornos normal! ¡Una aplica que no rique desde que sinkrizá! ¡Aquén en paz de nuestros líderes! ¡No puedo olvidar! Primero cuando era joven, la boca al cabal, la boca al cabal, la boca al cabal, la boca al cabal. Por el bendito respeto que es de ver en esta auditoría, es contar en fechoría, los que les pueden juntar, porque ya no existen, nada se puede arreglar. Hacen la proposita por alusiones, pero no nos contestan cuando meditan sus decisiones. ¿Cierto llama el consenso? Pregunto yo, arreglar este punto no es tan poco. Cuando salga campaña todos son sonrisas, contando los votos cambian de camisa. Se juegan medallas con las provinciales, y si no se escuchan, no van a chorrear. Uno tiran por la casa, otro tiran para el senado, nunca se ponen de acuerdo, y tiran del mismo carro. Y si de tira se trata, se tirarán de los perros. Sin pensar que a la poltrona les ha subido el rey en el pueblo, han de cambiar de sistema porque el votante está hasta los huevos. Sin pensar que a la poltrona les ha subido el rey en el pueblo, han de cambiar de sistema porque el votante está hasta los huevos. ¡Vote! ¡Vote! Fue en la pala, que la mente se manifiesta, detrás de un trato de echar la siesta, y ya empezó a salir a armar la mesa. ¡Vote! ¡Vote! Magalha es un escondido, porque le adora todo partido, pero la verdad siempre es vencido. Magalha es una quimera, es un canto lector de sus visteras, cuando tiene que tratar, se la tiene que aparcar, si entra con el cielo. Magalha es un gran extraquero, famoso grupo rompero, pero tiene que tratar, los regaleros. Magalha es un gran homenaje, carisma y hermosa sarte, pero la verdad es que jamás, jamás aparte. Magalha es un escondido, Magalha es un escondido, no tiene que hablar con el cielo, y eso nos ha cambiado, a tu razón. Magalha es un gran homenaje, carisma y hermoso, que le adora todo. Magalha es un escondido, pero la verdad es que jamás, jamás aparte. Magalha es un escondido, y eso nos ha cambiado, se la tiene que hablar con el cielo, y eso nos ha cambiado, por qué parir le aconseja que creen vencido. En tabaña que salió orgullo, la gente pide un tipo orgullo, con el ruido y el barullo, tú se las de contestar, con chica tuyo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!